Alta tensión en la manifestación antigubernamental del domingo en Nicaragua. Al menos dos personas fueron heridas por disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. La marcha de las banderas reunió a miles de personas que atendieron el llamado de grupos autoconvocados y de algunos integrantes de la Alianza Cívica a título personal. Manifestantes denunciaron que desde su inicio estuvo bajo el asedio e intimidación de fuerzas antimotines y seguidores del gobierno que pretendían impedir la movilización. La policía, a través de un comunicado, aseguró que entre los manifestantes había grupos de encapuchados con armas de fuego, lanzamorteros y bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin placas. El cuerpo de bomberos de la localidad brasileña de Río de Janeiro está luchando para hacer frente al incendio que se ha registrado en el Museo Nacional de Brasil y que devora una de las instituciones culturales más importantes del país. Los bomberos, que han acudido al lugar de los hechos desde siete estaciones distintas, han indicado que a pesar de la gran extensión de las llamas no existe peligro de que el incendio se extienda a las áreas colindantes. Según los análisis preliminares, el fuego ha afectado a la práctica totalidad del Palacio de Sao Cristóvão, principal edificio del complejo, especialmente a dos de las zonas dispuestas para colecciones y exhibiciones, así como a la administrativa. Guatemala manifestaron el sábado su respaldo a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG. El presidente Jimmy Morales había anunciado el viernes que no renovará el mandato de esta Comisión Anticorrupción de la ONU, que lo investiga por supuesto financiamiento ilícito en las elecciones de 2015 que lo llevaron al poder. El anuncio del presidente se da una semana después de que la Fiscalía y el organismo de la ONU pidieran otra vez levantar su inmunidad. El mandatario mantiene desde hace un año una fuerte discrepancia con el director de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, a quien exigió su salida. La decisión fue luego revertida en la justicia.